Música Apreciadas amigas y amigos, como hemos podido darnos cuenta a lo largo de estos programas, la incorporación de personal académicamente formado al tema del conocimiento forestal y de la conservación fue muy lento. Cubrió varios años desde sus inicios en el año 1937. Digamos que las primeras promociones en esas disciplinas arrancan, como sabemos, a partir de los años 50. La iniciativa de creación de Rancho Grande y la ulterior Convención de Washington permitieron ir creando poco a poco en el país los espacios de conocimiento necesarios, que si bien no eran del todo desconocidos, pues tampoco eran parte de la gestión pública, como hemos señalado en varias oportunidades. De este modo, pues, en Mérida se congregaron pensadores y educadores completamente compenetrados con estos temas, personal nacional y venidos de otros países que fueron formando ese acervo de conocimiento en esta temática global. Ahí es mandatorio que mencionemos un merideño ejemplar, un ciudadano ejemplar, que formó parte de ese conglomerado. Nos estamos refiriendo al doctor Antonio José Uscatelli, considerado uno de los merideños más ilustres del siglo XX. Y miren que ese estado ha dado prominentes hombres y mujeres. Era un médico obstetra que influyó y dirigió esa corriente de pensamiento que se estaba constituyendo en esa ciudad. Formó parte, seguramente, del grupo promotor de los estudios de la imponente Sierra Nevada, que adorna la querida ciudad andina, y que la Universidad de los Andes comisionaría los estudios para soportar una propuesta al Ejecutivo Nacional, coordinado en ese momento por el doctor Germán Suárez Flamerich. La Sierra Nevada de Mérida, mis queridos amigos, es un ecosistema singular, muy poco común en el trópico septentrional. Es una cadena montañosa con nieves perpetuas, lo que constituye, desde luego, una singularidad con características paisajísticas y ambientales excepcionales, lo que, sumado a su enorme extensión, calificaba dentro de los atributos que la Convención de Washington había definido. Esas consideraciones, sin embargo, había que razonarlas, soportarlas, estudiarlas, y de esa manera un grupo de profesionales pertenecientes a la escuela forestal se encargaron de esos estudios comisionados por la universidad, que después de concluidos, fueron presentados a la consideración del gobierno transicional de ese momento, que afortunadamente, en mayo de 1952, emitió el decreto correspondiente. Venezuela tenía su segundo parque nacional. La actuación del doctor Uzcategui Burguera fue múltiple y variada. Fue el decano fundador de la Facultad de Ciencias Forestales y estuvo al frente como tres o cuatro años y ejercería una gran influencia en todos los elementos de las políticas públicas que señalamos en el capítulo anterior y que digamos que en líneas generales dejó una huella que progresivamente señalaremos y que en el tiempo le sería reconocida su extraordinaria participación cuando recibió el Premio Nacional de Conservación. En paralelo, señalemos que hacia el año 1953 llegó a Venezuela otro naturalista de origen alemán, como Humboldt, pero climatizado en el trópico porque había vivido 20 años en Ecuador y llegó acá, de algún modo, siguiendo las huellas del doctor Ernest y de Henry Pitié. Me refiero al doctor Arturo Eichler, quien se incorporó al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección de Planeamiento Urbano, que era la oficina encargada y relacionada con los asuntos que tenían que ver con la temática de los parques urbanos. Temática que, por cierto, analizaremos más adelante en algún programa especial, dada su importancia fundamental dentro del significado de la gestión ambiental, como son los parques urbanos. De modo que desde esa posición el doctor Eichler se interrelacionó con el pensamiento conservacionista de Venezuela. Así la cosa llegó al año 58, 1958. En ese año ya ha habido una gran consolidación de ese conocimiento conservacionista que estamos mencionando, en particular dentro del Ministerio de Agricultura, donde ya el doctor José Rafael García estaba a la cabeza de una unidad de parques nacionales. Se había creado con nombre específico ese departamento. Ese año 58, la Junta de Gobierno emite los decretos de creación del Parque Huatopo en el mes de marzo. Y en el mes de diciembre, lo que llamo yo la joya nacional representada por el Ávila. En ambas decisiones tuvieron una importantísima participación el doctor Eichler y el doctor Manuel González Valle, quien por cierto era un promotor del Ávila desde que regresara de sus estudios a fines de los años 30. Recuerden el cortafuego que mencionamos en algunos programas anteriores. Por cierto, el Ávila, como esa propuesta, estaba en la mesa de las prioridades desde 1952, cuando se reunió en Caracas la Asamblea de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, como se le conoce mundialmente. Este es un organismo que había sido creado en 1948 como la primera alianza mundial de gobiernos y asociaciones no gubernamentales con el propósito de instrumentar acciones mundiales dirigidas a la preservación del ambiente. Fíjense ustedes, ya había empezado primero la Convención de Huatopo y luego la creación de la IUCN. De modo que iban cuatro parques. En ese momento, en el año 58, empieza un movimiento más intenso y que va a culminar con la creación de una comisión en ese año amplia integrada por el doctor González Valle, por el doctor Eichler, por el doctor Santiago Aspuroa, el doctor Luis Benedetti y el arquitecto Martín Vegas Pacheco. Actuando en esa comisión, el doctor José Rafael García como secretario. Esa comisión generó el documento que el país necesitaba para llevar adelante la idea que Piqué había señalado 25 años atrás en aquel famoso memorándum que mencionamos hace varios programas. Ese documento fue presentado en enero de 1959 y aquí hay que hacerle un reconocimiento y una mención a ese notable ciudadano quien estuvo al frente de la transición hacia la democracia que fue el doctor Edgar Sanabria, presidente de la Junta de Gobierno hasta marzo de 1959, cuando se inició el más grande e importante de los períodos históricos de Venezuela y que fue destruido en las elecciones de 1998. Pero bueno, para bien del país, el doctor García estuvo al frente de esa responsabilidad durante 30 años hasta su retiro, digamos, por razones naturales. Pero dejó detrás de sí una huella y un conjunto de profesionales sólidamente formados, dispuestos a continuar la tarea. El doctor Eichler, mientras tanto, se incorporaría a la docencia de la Universidad de los Andes, desde donde continuaría su notable contribución a las políticas públicas relacionadas con el tema que nos ocupa, la conservación y los parques nacionales. Por cierto, también recibió muy merecidamente el Premio Nacional de Conservación. ¿En qué consistía ese documento que prepararon estos ilustres ciudadanos? Bueno, en una cinta muy apretada. Podemos señalar que allí se estableció la tipología de los parques nacionales en función de las características que un espacio territorial presenta en cuanto a permanencia de su estado natural y de su biodiversidad. Así podemos señalar que tenemos parques montañosos, parques nacionales montañosos, parques nacionales en los medios marinos costeros, parques interioranos representativos de los ecosistemas llaneros, por ejemplo, marinos como el Parque Nacional de los Roques y, por supuesto, los del sur del Orinoco, que son quizás los más delicados de nuestra geografía, cuya importancia para la vida del país es fundamental. Digamos que a partir de los años 70, en un proceso de 20 años, se intensifica esa red de parques nacionales hasta completar 43 parques en marzo de 1993. En los próximos programas vamos a analizar en detalle la naturaleza, las funciones y la clasificación de esos parques nacionales y, sobre todo, su importancia para la vida nacional. Y, por supuesto, también mencionaremos los factores de riesgo que los amenazan en la actualidad. De nuevo por su atención, muchísimas gracias y los espero en el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!